Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero hablar acerca de las novedades que tenemos, que se filtraron del iPhone 15, que estamos esperando ansiosamente que salga, así que empecemos. Y bueno, la primera de las novedades es que van a haber cuatro modelos, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Parece que el Ultra no va a estar en esta lista, sino que va a ser 15 Pro y Pro Max. En cuanto a los colores, en las gamas Pro y Pro Max, va a salir un color que es medio burgoña, un color burdeos, ¿sí? Y en los modelos 15 y 15 Plus va a salir un rosa muy muy fuerte y un celeste o azul muy muy fuerte. Les dejaré también las imágenes para que puedan verlo. Se especula también que va a haber muchísima diferencia entre los modelos normales y los modelos Pro, cosa que no tuvo muy buena aceptación en el iPhone 14, ya que no había muchísimas diferencias, no había diferencias en cuanto al iPhone 13, pero bueno, se especula que el iPhone 15 va a pasar lo mismo y que para el próximo año, para el 2025 o 2024, finales del 2024, pareciera que el iPhone 16, ¿sí? Si se llama 16, va a venir con grandes cambios en los modelos más, en los modelos normales. Pero para este año no va a ser. Una de las grandes mejoras para los modelos Pro, ¿sí? Estamos hablando de los modelos Pro, es que la pantalla va a tener mejoras en cuanto a su eficiencia energética gracias a su procesador que va a ser un A17 Bionic. Y por fin este modelo ya vendrá con los 8 GB de RAM que tanto estábamos deseando. Así que pasamos de 6 GB a 8 GB. Ese es un buen avance. Los marcos van a ser más pequeños, muchísimos más pequeños. Y las cuatro opciones de este iPhone 15 que va a salir, va a tener la Dynamic Island en las cuatro versiones. Así que no es que va a ser solamente para las versiones Pro, sino que también va a ser para las versiones normales. El modelo de las cámaras parece que va a ser un milímetro más pequeñas. También se especula que este iPhone 15 por fin va a venir con el puerto C y va a tener carga rápida siempre y cuando se utilicen los cargadores originales de Apple, por supuesto. Y para transferencias también muchísimo, muchísimo más rápidas siempre y cuando se utilicen, ya les digo, los cargadores originales de Apple. Esta velocidad de carga y transferencia va a ser superior en los modelos Pro. Para los modelos que no son Pro, el iPhone 15 y 15 Plus también van a traer mejoras en cuanto a sus cámaras, ya que estas van a venir con 48 megapíxeles. Estos 48 megapíxeles están muy muy bien, pero el sensor va a ser un sensor distinto al de los modelos Pro. Siempre tenemos ese pero por delante. Tenemos mejoras, pero tenemos una de cal y una de arena. Tenemos mejoras en las cámaras, pero no va a haber mejoras en el sensor, que sí las va a haber en los modelos Pro. Y no incluyen ni el teleobjetivo ni el sensor LIDA. El sensor principal de los modelos Pro las está ya fabricando Sony, ¿sí? Ya están hechas por Sony. Y dicen que va a haber muchas mejoras en cuanto a la luz y en cuanto a la calidad de estas imágenes. Es un sensor que va a permitir una entrada de mucha más luz y unas imágenes mucho más nítidas. También el iPhone 15 vendrá con el Wi-Fi 6T. Parece que el modelo va a cambiar apenitas un poquito. Parece que va a ser un poquito más pequeño, con los bordes un poquitito más redondeados. Vamos a ver, eso es lo que se está especulando. Y en los modelos Pro se especula también que vendrán con bordes de Titanium, los cuales van a ser mucho más ligero y mucho más resistentes. Se piensa que el iPhone 15 estará a la venta más o menos mediados de octubre, ¿sí? Quizás en septiembre, fines de septiembre, se pueda hacer una pre-compra o una pre-venta para aquellos que quieran comprarlo antes, pero recibiéndolo recién en octubre. Y una última novedad es que este iPhone 15 parece que ya no va a traer más el slot para poner el chip, sino que van a ser todos chip o SIM virtuales. Ya no va a tener más SIM físico, así que a partir de este modelo estaríamos todos utilizando un SIM virtual. Esas son las novedades que les traigo acerca del iPhone 15. Eso es lo que se viene filtrando hasta el día de hoy, lo que conocemos. Y bueno, esperemos que llegue pronto septiembre para poder tenerlo en nuestras manos y mostrarles un poquito más acerca de esta belleza. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!